La pista Veracruz-Ramadán abrió sus puertas nuevamente al motocross, donde pilotos de Puebla, Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Jalapa, Veracruz, entre otros, dieron un espectáculo con mucha adrenalina. Categorías como veteranos, N1, N2, N3, femenil, intermedios, expertos, 65 y 85 centímetros cúbicos, arrancaron motores en la quinta fecha del motocross antiplano, aplicando todas las técnicas y esfuerzo físico en esta pista, ya que el polvo y el extremo calor fueron los factores a vencer. Pero, ¿qué nos comenta Ramón Lamot, organizador de este campeonato? El ver que no hay corredores, que no haya gente con iniciativa para hacer, que nazca o renazca, reviva este deporte tan... emocionante, fuerte, aguerrido, que es el motocross. Pero esto no acaba aquí. La pista Veracruz-Ramadán iniciará cursos de motocross todos los miércoles a cargo del Team Luna Racing, donde los amantes al motocross podrán aprender y perfeccionar sus técnicas en este deporte. Una de las carreras más esperadas es la de expertos, donde Mario Farfán, piloto jalapeño, dejó muy en claro por qué es el campeón nacional en el motocross. Estos fueron los resultados. Primer lugar, Mario Farfán con la máquina 3 de Jalapa, Veracruz. Segundo lugar, Carlos Pérez Martínez con la máquina número 2 de Puebla. Tercer lugar, Juan Francisco Muñoz con la máquina número 9 de Jalapa. Recuerda hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Para más deportes, Roxana Suárez.